El arbitraje nacional fue muy golpeado en el presente año, pero para Jerry Vargas fue todo lo contrario. El próximo año estará pitando en el preolímpico que se disputará en Venezuela. En mérito al trabajo y al esfuerzo que nosotros hemos realizado, también hemos sido destinados para un torneo internacional sub-20 que se ha desarrollado allá en Buenos Aires. Entonces va a ser un plus muy importante creo que para el arbitraje boliviano. Y ahora hoy por hoy con esta designación para nuestros juegos preolímpicos que se va a desarrollar allá en Venezuela. ¿Qué otros árbitros lo acompañan? Mi persona está yendo como árbitro, como primer asistente. En realidad estamos siendo tres árbitros asistentes. Está yendo José Antelo de Santa Cruz, Eduardo Saavedra de Sucre y Carlos Tapia también de Santa Cruz. En la invitación nos hacen conocer que nosotros tenemos que estar presentes el 15 de enero, allá en Caracas. Y el torneo va a empezar el 20 de enero. Los cuatro referins bolivianos tendrán dos días de preparación en suelo venezolano y estar listos para el preolímpico. Teigo Sports Teigo Sports